En este tutorial te enseñaré a utilizar ChatGPT y te explicaré paso a paso cómo es que funciona para que él pueda sacar el mayor jugo posible. Empecemos abriendo o creando nuestra cuenta, que si no tienes una cuenta es muy sencillo, solo hay que colocar un correo, completar la información que te pide y listo. Y esto es ChatGPT o ChatGPT, como te guste llamarlo, y es un modelo de lenguaje. Aquí abajo tenemos como esta caja de mensaje y es donde vamos a preguntar o dar indicaciones al chat para que nos responda. Y vamos a entrar más a detalle sobre esto justo más adelante. Aquí a la izquierda, el primer ícono es para cerrar o abrir la barra lateral y el siguiente ícono es para hacer un nuevo chat. Cuando estás generando chats, aquí abajo es donde se te van a guardar, por si quieres seguir preguntando sobre la misma cosa. Y si le haces clic a estos tres puntitos, vas a poder compartir tu chat, renombrarlo, archivarlo o guardarlo. Ahora, si estás utilizando ChatGPT 4, que es la que personalmente yo tengo, es la versión de paga, Es muy parecido, solamente que en nuestro panel izquierdo podemos accesar a la tienda de ChatGPT, en donde puedes integrar aplicaciones como Adobe o Python, que tienen integradas inteligencia artificial y puede ayudarte para generar código, imágenes, entre muchísimas otras cosas. Y por último, acá arriba es donde vas a poder cambiar de versión. Pero, ¿qué realmente es ChatGPT o ChatGPT? ChatGPT es un modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI, que utiliza inteligencia artificial para generar texto a partir de las indicaciones que nosotros le demos. Este modelo de lenguaje está entrenado con una enorme cantidad de texto en internet, incluyendo libros, páginas web, artículos. Y gracias a este entrenamiento, ChatGPT puede comprender y generar respuestas de manera coherente y útil según las indicaciones que nosotros le demos. Ahora, si te has topado con algún otro video, probablemente has escuchado la palabra PROMPT. Y ahorita te digo qué es, porque para poder utilizar esta herramienta y que realmente sea útil, te tengo que explicar la parte técnica de cómo es que ChatGPT funciona. Vamos a poner un ejemplo de que queremos saber cuándo se agregó el mes de julio a nuestro calendario actual. Acabo de ver la serie de Roma de HBO y traigo de moda toda la historia romana. Cuando nosotros estamos haciendo nuestro texto en ChatGPT, esta información o datos que le estamos dando se llama input o entrada y la instrucción en específico, cuándo se agregó el mes de julio a nuestro calendario actual, se llama PROMPT. El PROMPT es una forma más específica del input. Puedes pensar en él como si fuera tu pregunta. Y esto te lo quería mencionar y aclarar porque tú puedes darle contexto al chat. Como por ejemplo, si quisieras hacer una tabla que me indique qué tema de videos es el más visto en mi canal, puedo darle previamente información para luego generar mis instrucciones, mis PROMPTS. Después de que colocamos nuestro PROMPT, viene la parte del procesamiento, donde el modelo analiza el PROMPT, la instrucción, y utiliza su red neuronal para generar una respuesta. A este proceso de utilizar un modelo entrenado para generar una respuesta se le llama inference o inferencia. Y por último tenemos el output o salida, que es la información o los datos que el sistema nos proporciona como respuesta. Ahora, como este es un modelo que puede aprender de nuestro comportamiento, podemos tener continuamente un ciclo de retroalimentación para refinar nuestra pregunta y obtener una respuesta más clara. ¿Por qué es importante entender esto? ¿Por qué vamos a tener que formular nuestras preguntas? Y formular correctamente una pregunta en chat y PT es crucial para obtener respuestas precisas y útiles. Las preguntas bien formuladas son específicas y claras, son directas, al punto y tienen contexto. Un ejemplo de una pregunta correcta es ¿Cuándo se agregó el mes de julio a nuestro calendario actual? Un ejemplo de una pregunta incorrecta sería ¿Háblame del mes de julio? La pregunta correcta es clara sobre lo que se quiere saber, no incluye información innecesaria, va directo al punto y proporciona suficiente contexto para entender qué se refiere a la historia del calendario. En cambio la otra es súper amplia, muy vaga y puede generar respuestas vagas o muy largas. Tampoco le estamos indicando qué es lo que exactamente queremos saber sobre el mes de julio. Ahora, siento que la mayoría de las veces le formulamos preguntas complejas a este programa. Una pregunta compleja generalmente abarca varios componentes o requiere una respuesta detallada que involucra múltiples aspectos. Un ejemplo de una pregunta compleja sería ¿Cuáles fueron las principales causas y efectos de la revolución industrial en Europa? ¿Y cómo influyó este periodo en la transformación social, económica, tecnológica de la época? Que es como la típica pregunta que te ponen para escribir un ensayo. ¿Pero por qué esto es una pregunta compleja? Es multifacética, aborda varias sub-preguntas relacionadas. Y la respuesta que te va a arrojar va a ser extensa que cubre diversos aspectos interrelacionados. Si lo colocamos en nuestro modelo, esta pregunta sí nos va a tirar una respuesta. Pero probablemente puedes encontrar mejor información si esta pregunta la divides en sus preguntas específicas. Y vas a tener respuestas más precisas y detalladas para que puedas hacer tu ensayo de la revolución industrial. Yo te recomendaría que si vas a hacer preguntas complejas como esta, las dividas en partes más pequeñas para que sean manejables. Y puedas hacer tu ensayo. Espero no haberte perdido, pero siento que muchas veces las personas no encuentran esta herramienta útil sencillamente porque no saben la forma correcta de formular una pregunta. Así que recuerda, sé específico, proporciona contexto y desglosa las preguntas complejas. Y ya estás listo para comenzar a utilizar ChatGPT. Pero, ¿qué más podemos hacer con ChatGPT? Va a depender de la versión que tengas. La 3.5 básicamente solo genera texto. Y si no te lo honesta, este texto probablemente va a necesitar una manita para que no suene robótico o que lo escribió un programa de inteligencia artificial. Pero yo, por ejemplo, tengo ChatGPT 4, que es la versión de paga. Y en esta versión puedes hacer más cosas. Como, por ejemplo, te puede generar imágenes. Como, oye, ¿me puedes traer una imagen de un perro con un sombrero mexicano en la playa platicando con un burro que toma mojitos? Y yo creo que lo más útil de la versión 4 es que tiene acceso a internet. Por lo tanto, la información va a ser más relevante. Y te seré honesta, te genera mejores textos esta versión. También puedes analizar imágenes, puedes generar matices, puedes subir PDFs y que te haga resúmenes o te los analice. Puedes generar chatbots. Puede ayudarte a escribir y depurar código en caso de desarrolladores, incluyendo las versiones como la 3.5. Te puede traducir textos, redactar correos, redactar guiones, redactar básicamente lo que tú quieras. ChatGPT4 también tiene integraciones a PIS. Y esta es una increíble herramienta cuando se sabe utilizar. Como Franco nos dijo en el video de análisis de datos, la gente que utiliza inteligencia artificial para facilitar sus procesos va a sustituir a la gente que decida no hacerlo. Así que no queda más que practicar y sacarle jugo a esta herramienta. Cuéntame, ¿tú la has encontrado útil? Déjame un comentario. Y bueno, esto sería todo por hoy. Ya te la sabes. Si te gustó este video, agradecería muchísimo que me regalaras un like. Y si no estás suscrito a este canal, te invito a formar parte de esta increíble comunidad. Nos vemos en el próximo video.